Azul A C Y No sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no debe ser verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habrás de estar, ni mentira de vos en la sombra. Después, si no sé si hay después Si el sol volverá, es verdad Porque la canción puede ser verdad Porque un carnaval cantará el corazón La razón te olvidó Cantará sin hablar ni sufrir Gracias 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 Gracias